Música Muy buenas noches con la presencia de los señores y señoras concejales Vicepresidentes primero, concejal Luis Roberto Sarmiento Vicepresidenta segunda, concejal Mabel Cintia Ramona Cajal Concejal Juan Manuel Medina Carmona Concejal César Denisse Pedro Castro Concejal Néstor Sebastián Pérez Concejal Andrea Elizabeth Arroyo Y concejal Cristian Rafael Sarabia Ausente con aviso, el concejal Manuel Jesús Sosa Siendo horas 21 y 15 minutos Del día martes 3 de septiembre del año 2024 Y existiendo por un legal Se declara abierta la sesión ordinaria número 24 barra 2024 Antes de comenzar Voy a poner a consideración del cuerpo de concejales presentes El expediente 139 barra 24 El cual es una nota de la señora Nilda Victoria Franco Referente a solicitud de escrituración Para que el mismo sea incluido en el presente orden del día En punto 4 para ser tratado sobre tablas Si están de acuerdo con su inclusión Sírvanse a levantar la mano Aprobado por unanimidad su inclusión A continuación, por secretaría Se dará lectura al orden del día De la sesión correspondiente Orden del día Sesión ordinaria número 24 barra 2024 Martes 3 de septiembre del año 2024 Punto 1 Diario de sesión ordinaria número 22 barra 2024 Punto 2 Experiente número 131 barra 2024 Proyecto de declaración Referente Que la municipalidad implemente los bienes necesarios A los efectos de establecer El funcionamiento de los semáforos Publicado entre calle Y bolita y coche y verano Así también Las avenidas Güemes y de avenida San Martín Autora concejal Andrea Elizabeth Arroyo Del bloque J.B. Unión Trabajo Progreso Punto 3 Experiente número 132 barra 24 Proyecto de declaración Referente Que la ejecutiva municipal Implemente los bienes necesarios A los efectos de establecer De la creación de viveros forestales Autora concejal Andrea Elizabeth Arroyo Del bloque J.B. Unión Trabajo Progreso Punto 4 Expediente número 139 barra 24 Nota de la señora Nilda Victoria Franco Referente Solicitud de Estitulación Tratado sobre tabla Gracias secretario Bien, seguidamente Procederemos al tratamiento Del orden del día Como punto 1 Tenemos el diario de sesión ordinaria Número 22 Barra 2024 El cual ya fue Atención en formato digital A cada uno de ustedes Si no hay ninguna observación Voy a ponerlo a consideración Bien, los que estén por la afirmativa Sírvanse a levantar la mano Aprobado por unanimidad El diario de sesión ordinaria Número 22 Barra 2024 A continuación Continuamos con el tratamiento Procediendo del punto 2 Que es el expediente 131 barra 24 El cual es un proyecto de declaración Referente a que la municipalidad Implemente los medios necesarios A los efectos de establecer El funcionamiento de los semáforos Ubicados entre las arterias de calles Hipólis Perigoyen y Belgrano Como así también Los de la avenida Güemes Y la avenida San Martín Cuyo autora es la concejal Andrea Elizabeth Arroyo Del bloque JB Unión Trabajo y Progreso Por secretaría se dará lectura Proyecto de declaración Visto las señalizaciones domínicas Semáforos Ubicada en las intersecciones De calles Hipólis Perigoyen y Belgrano Como así también La de avenida Güemes Y avenida San Martín Que se encuentran fuera de servicio Considerando que la importancia Que cumplen las señales Viales, jurídicas y semáforos En la zona céntrica de la ciudad En especial en Horas Piscos Permiten evitar posibles accidentes De tránsito Que la funcionalidad De las señales Viales, jurídicas y semáforos Permiten una transitabilidad Ordenada y placentera Para los tratores Como así mismo Para los transportes viales Varios Bicicletas, motos, autos, camionetas Etcétera Que construyen por la zona Que con un control De las áreas competentes Permitirá brindar Un mejor servicio Para un tránsito ordenado Incluido En especial De las horas picos Que aumentan La confluencia de vehículos Que desde la Secretaría De Obras y Servicios Públicos De nuestro municipio Deben llevar el control Y mantenimiento En lo referente A las señales lumínicas Que se encuentran Dentro del ejido municipal Y que exponemos En la presente declaración Por ello El Consejo Deliberante De la Ciudad de Joaquín De González Declara Artículo primero Se vería con agrado Que la Municipalidad Mediante la Secretaría De Obras y Servicios Públicos Implemente los medios Necesarios A los efectos De reestablecer El funcionamiento De los semáforos Ubicados Entre las arterias De calles Y Poli Y Ligoyen Y Calles del Grande Que se vería con agrado Que la Municipalidad Mediante la Secretaría De Obras Y Servicios Públicos Implemente los medios Necesarios A los efectos De reestablecer El funcionamiento De los semáforos Ubicados Entre las arterias De Avenida Uemes Y Avenida San Martín Artículo tercero Permítase copia De la presente Declaración Al Departamento Ejecutivo Municipal Sus secretarías Y direcciones Para su conocimiento Consideración Y cuesta En funcionamiento De la presente Declaración Artículo cuarto Comuníquese Ejecutese Y archívese Artículo quinto De forma Proyecto presentado Por Andrea Elizabeth Arroyo Muchas gracias Luciliar Bien Vamos a dar inicio Al tratamiento Punto dos El expediente 131 Barro 24 Tiene la palabra Señores y señoras Consejales Primeramente Para uso La palabra La consejera Autora del proyecto Tiene la palabra La consejera Arroyo Gracias señor presidente Buenas noches A todos los ediles A la República General Secretaría Y a los medios De comunicación Que esta noche Nos acompañan Bueno Este proyecto De declaración Viendo la necesidad Que hace ya Algún tiempo Estos semáforos Que se encuentran En Belgrano Y Coitiriboyen Y en la avenida San Martín En la esquina Avenida Güemes Que no están En funcionamiento Es necesario Gestionar Para que Estos Semáforos Puedan Funcionar Y Hagan ordenamiento De los días De tránsito Ya que Hay muchos Vecinos Alumnos Deatones Transeútes Que Que pasan Y transitan Tanto por la avenida San Martín Como por la avenida Güemes Especialmente la gente Que vive En los barrios Aledaños Al otro lado De la vía Como el Transicuario Facundo Quiroga Jóvenes que van A las escuelas técnicas A los colegios Niños que van A las escuelas También Y pasan por allí Es necesario Tener un funcionamiento Este semáforo Al igual Que Que se encuentra Ni Politerico Oye Ni Pelgrano Hace ya Bastante tiempo Que también No está funcionando Y es Imperiosa La necesidad Para el buen Funcionamiento Del tránsito Ya que Es una zona Céntrica Y A tener en cuenta Que es un Sector Donde hay Muchísimos Negocios La La transitabilidad Especialmente En Horas Pico Es Impresionante Donde Si estaría funcionando Se podría En el futuro Evitar algún tipo De asilio Así que Especialmente En Horas Pico Y también En Horas de la Noche Por eso Quería pedirle A todos los Concejales Que puedan Acompañarme Con este proyecto Para que Todos juntos Podamos Gestionar Para que Ya se ponga En funcionamiento Esto que es Tan importante Como los semáforos De los sectores Que han estado En el zona Muchas gracias Señor Presidente Gracias Consejal Arroyo ¿Algún Consejal más Que desea hacer Uso la palabra? Quiero la palabra Señor Presidente Tiene la palabra Consejal Peirot Bueno Buenas noches Mi padre Buenas noches Parte de Secretaría Persona de la Manzanza Prensa Y público En general Señor Presidente Para hacer Una moción Concreta Para que Este proyecto Pase a ser Un proyecto De resolución En donde En su artículo Primero Establezca Que solicita Al D En el plazo No mayor A 10 diámbiles La reparación Impuesta En funcionamiento De los semáforos Ubicados en Intersección De calle Y la intersección De avenida Güemes Y San Martín Que en su artículo Suprimir el artículo Segundo Y en su artículo Tercero Remita a ser Corte Del presente Proyecto La traigo A la mesa De debate Porque como todos Sabemos Un proyecto De declaración No es más Que me da Un anhelo Mientras que Un proyecto De resolución Como todos Sabemos Es una obligación Que el ejecutivo Municipal Debe discutir No nos olvidemos Que en esta mesa El 11 de marzo De 2024 Mediante el expediente 21-24 Se transformó El mismo proyecto Y este bloque Se ha reunido Con la señora Mercedes Ruiz El día 26 De abril De este año Donde hemos planteado Dicha problemática Y La directora En su momento Ha planteado Ha comentado Que eran problemas De plaquetas Que yo tenga Uso de memoria En Diciembre De 2013 Los semáforos Por ejemplo De la avenida Perdón Calle Belgrano En Poli Traboya No funciona Estamos hablando Más de nueve meses Entonces Ya Este cuerpo De directivo Se ha permitido Un proyecto De declaración Que al parecer No va Lo han leído Lo han noticiado Lo han noticiado Lo que es municipal Como decía aquí La concejal Durante el proyecto Es de mucha importancia Ahora ha dejado De funcionar El semáforo De la avenida San Martín Y la avenida La UEMES Donde por ella Pasa La ruta nacional 16 Con gran influencia De camiones Y como decía También La concejal Todos Los estudiantes De todos los niveles Que por la pasarela Circulan Tienen El único acceso Si el único paso De esta ruta Beneficiado Por el semáforo Que actualmente No funciona Creo que Ninguno De este cuerpo Sabe Cuál es el Cuál es el Monto Que maneja La dirección De tránsito Porque como Venimos insistiendo No nos Informan A nosotros Ni mucho menos A la comunidad Por lo tanto No podemos Saber Si realmente El problema Es de plaquetas O de presupuesto Para comprar Dichas plaquetas Así que Max Va a reanudar Esperar Que Obviamente Con este proyecto Que con esta Modificación Señor presidente Se pueda aprobar Dicha resolución Dicho proyecto De resolución Y que El Ejecutivo Municipal Pueda Una vez por todas Poner en funcionamiento Estos semáforos Muchas gracias Señor presidente Gracias Consejal Perot Algún consejal más Que desee Es su uso De la palabra Bien Pide la palabra Señor presidente Tiene la palabra José Pérez Gracias señor presidente Buenas noches A todos los presentes A la gente Que Está mirando A través de los medios De comunicación La verdad Tenía una duda También Al principio Si continúa Haciendo De declaración O lo que había Manifestado El consejal Peirot Si era un proyecto De resolución Ya que Es una cuestión Interna Entre nosotros Y en este caso El consejo Y el ejecutivo ¿No? Que es de suma importancia Que se ponga En funcionamiento Sin dudas Y que es algo Que quizás Lo pueden llevar Adelante De manera rápida Y efectiva No así Como Nos venimos Demorando En tantas En tantas Cosas ¿No? En el pueblo Esporta B. González Que veo que Que no podemos Avanzar Y como Lo vengo Manifestando Desde este consejo Uno de los grandes Problemas Es Es el tema De la vialidad En Joaquín Víctor González Por ahí Como no se llevan Muy bien Los peos Los Los transeúntes Con Es decir Las personas Que andan de a pie Con las personas Que andan en vehículo No se respetan Mucho Las señales Viales Y En este caso Las zonas lumínicas Como son los semáforos Y muchas veces He preguntado Cuáles son los horarios De De trabajo De la gente De tránsito ¿No? Que muchas veces Sin Tener que Decir Que hacen un mal trabajo Lejos de eso estoy Si no Me llama la atención El horario Que muchas veces Lo veo a las 3 de la tarde La mayoría De las veces Lo veo a partir De las 3 de la tarde Afuera De la municipalidad Estaba una sombra Esperando Para Para Entrar en labor O sea Me parece Que esos no son Los horarios Picos Por así decirlo En el sentido Donde están Aglutinadas Las pasas Y hay que tratar De De que se Descomprima ¿No? Por ejemplo En la área De la salida De la escuela De los niños Que van 6, 6 y media Si bien están ahí En ese horario Pero después ya No se lo ve más Y en el momento Donde más Más vehículos hay Y personas Caminando por la vereda Por la calle Intersecciones de avenida Etcétera Entonces Me preocupa Fuertemente También lo que me preocupa Es que contesten A esto Que lo lleven a cabo A través de la resolución Va a tener un poquito Más de fuerza Por lo menos Empieza a ser un poco Más formal Y legal Y Me preocupa ¿Por qué digo Me preocupa? También hablando Del DNU Que sacó hoy El señor presidente De la nación Donde En parte Empieza a restringir Un poco El acceso A la información Pública ¿No? Hablando de Que cuando la pregunta Esté hecha Con mala fe No Ellos no No tienen La necesidad De responder O sea Básicamente Que si Lo ofende De una u otra manera Al personal Del ejecutivo Ellos No van a responder Pueden decir Que es un agravio En este caso Que digan Que nosotros El consejo deliberante Estamos mandando A que ellos Coloquen los semáforos A rejen La verdad El mundo del revés ¿No? Estamos hoy Viviendo con muchas cosas Así que Por supuesto Que acompañar Por más que Señor autor El proyecto Sabemos que Viene Desde las entrañas Del ejecutivo Municipal Y responden Plenamente Al oficialismo A mí me parece Que estos proyectos Que mejoran La calidad De vida Y el mejor Funcionamiento De la sociedad Siempre Tienen que ser Acompañados Por Por todo El cuerpo Legislativo Así que Señor presidente Para Adelantar Adelantar mi voto Primero por El acompañamiento De Que se transforme En un proyecto De resolución Para que sea Un poco más Un poco más Pesado A la hora De analizarlo Desde la Secretaría De Obras Y Servicios Públicos Que no sea Un mero Deseo Nada más Eso quizás Se lo podríamos mandar A otras instituciones Que no tengan Que ver Con el cuerpo Legislativo Y por la aprobación Por supuesto Porque que más Quiero yo Que empiecen A funcionar Si bien He visto ahí En redes sociales Que muchos Quizás se han quejado Que dicen Que no respetan Las redes sociales No respetan Las señales Pero bueno Están para eso Para que alguien Las haga respetar Ahí está el tránsito También para que Las haga respetar Y están Están las medidas También Que hay que tomar En caso De que no se las respete E infrinjan Las leyes viales Así que Nada más Señor Presidente Felicitar A los autores El proyecto Porque Al menos Tiene en consideración Y la dicha De poner a Trabajar A la gente Del ejecutivo En cosas Que uno La ve Todos los días Y parece que Solamente ellos No la ven Así que Muchas gracias Señor Presidente Gracias Concejal Pérez ¿Algún concejal más Que desea hacer uso De la palabra? Tiene la palabra Señor Presidente Tiene la palabra Concejal Sarabia Gracias Presidente Un denuncio a todos Y si no Yo le interagir Que es una pena Que desde acá Tengamos que Reiterar Los mismos proyectos Que venimos presentando Por el mismo tema Reiterarlo Porque no se No se llevan a cabo Porque no se le da Ninguna solución Así que La verdad Es una verdadera La pena Y apoyar La moción Del concejal Pérez Y voy a adelantar Mi voto positivo Por la pena Nada más Señor Presidente Gracias Concejal Sarabia ¿Algún concejal más Que desea hacer uso De la palabra? Sí, de la palabra Señor Presidente Tiene la palabra Concejal Arroyo Bueno Acompaño Lo que dijeron Los compañeros Acá En este recinto Y bueno Recer Reiterativa En que la importancia De que las señales Viales Y lumínicas Como los semáforos Son sumamente importantes Para nuestra ciudad Y más Porque se encuentran En el casco escéntico De nuestra ciudad También decirles Que no va a quedar En un mero proyecto Nada más Sino que también Mi compromiso Es golpear las puertas Y la Secretaría Es que hagan falta Para que Esto pueda Ser su normalidad Para todos los gonzaleños Sabemos Que el tema Va a ser oído A este proyecto Que pasa Faltan Gracias a todos Y bueno Unidos como siempre Empezando hacia adelante Escuchando a la gente Y al pueblo Podemos Lograr Lograr Lo que queremos Para nuestra Comisión de Borlín González Agradecerle a los que Ya han dado su voto Para adelantarlo Y muchas gracias Señor presidente Gracias Consejal Arroyo Un consejal más Que desea Hacer uso de la palabra Bien Además Vamos a hacer Una palabra En mi caso Solamente Hacer la siguiente Sugerencia A la codificación Planteada Por el consejal Beirot En el cual Solicita el DEM En el plazo No mayor A los 10 días hábiles Dado que es una resolución Yo aclararía De ser posible El plazo no mayor De los 10 días hábiles Dado que no es una ordenanza Una ordenanza Se puede explicar A medida De una orden Que se haga En un plazo específico Y en ese caso Como así también Los pedidos de informe Que se pone en plazo Yo haría esa aclaración Si así lo permite De ser posible Que sea en ese plazo Para que no se malentienda De que se está ordenando Que se haga en ese plazo No superior a los 10 días Pido la palabra Señor presidente Tiene la palabra Concejal Beirot Simplemente para que Me aclare Una duda que tengo Sí Con respecto al pedido de informe Que es un proyecto De resolución Tal cual A donde se plantea El plazo El plazo específico Que se lo debe establecer Porque así lo establece El reglamento Que hay que establecer El plazo En este caso Como se está solicitando En este caso La reparación de algo Mediante el instrumento De resolución Que es algo interno Un pronunciamiento interno Nuestro Para que no se malinterprete Que pueda ser Una ordenanza De carácter de orden Que diga Bueno En tal plazo Lo tenés que hacer Para que no se Malinterprete En ese sentido Yo quería Ver si puede ser Posible En el plazo No mayor a 10 días Pido la palabra Señor Presidente Tiene la palabra Concejal Carmona Gracias Señor Presidente Buenas noches a todos Los presentes La verdad que Coincido Que sea dentro De 10 días Habla Teniendo en cuenta Que esto ya tiene Más de 9 meses O sea De ser posible Siempre venimos Haciendo Todos Creo Todos los concejales Que estamos Acá presentes Caminamos Tenemos vecinos Amigos Que en un mes Que estás A raíz de las Inquietudes Venimos a plantear Los proyectos En el recinto Pero Los tiempos Del ejecutivo No son los mismos Que de la gente Ya Venimos planteando esto Hace tiempo Ya lleva 9 meses O sea Hay algo lógico Que le vamos a impedir Cuando sea Lo antes posible Está dentro De De lo que se dice En un proyecto De resolución Y que se lo ponga Directamente Cuanto antes No No tenemos que Es más No tendremos que darle días Si no tendría que ser Mañana Pasado O una Va a tardar Solucionar esto Que tiene una problemática Hace 9 meses Entonces Concilio acá Con los concejales Que ya han dado Esos puntos de vista Y me parece necesario Lo que usted está planteando Nada más Señor Presidente Gracias Concejal Carmona En todo caso En la celeridad Para que no se malinterprete Que sea una cuestión De ordenamiento Pero bueno Interpretando En el plazo No mayor A los 10 días Hábiles O en el mayor En el menor O en el menor Plazo posible También se lo podría agregar En el menor Plazo posible En el plazo No mayor O en el menor Plazo posible No más De 9 meses Bien Bien Subsanada Estas cuestiones De forma Voy a poner A consideración Aclarando Cómo quedaría El articulado Primeramente Se plantea El cambio De forma Del proyecto De que pase El proyecto De declaración A resolución Y con las siguientes Modificaciones De su articulado El artículo Primero Quedaría Solicitar Al departamento Ejecutivo Municipal En el plazo No mayor A 10 días Hábiles O en el menor Plazo posible La reparación O este funcionamiento De los semáforos Ubicados En la intersección De calles Hipólito Yrigoyen Y Belgrano Y en la intersección De avenida Güemes Y avenida San Martín Sería El artículo Primero En el caso Se fusionaría Tanto el artículo Primero Como el artículo Segundo Quedaría Como artículo Segundo Remita Se copia De la presente Resolución De la presente Resolución A la dirección De seguridad Vial Que es el nombre Específico Sacaríamos De tránsito Que es dirección De seguridad Vial Y a la secretaría De obras Y servicios Públicos Bien Vuelvo a repetir Artículo Segundo Remita Se copia De la presente Resolución A la dirección De seguridad Vial Y a la secretaría De obras Y servicios Públicos Y como artículo Tercero Quedaría Comuníquese Púmíquese Y archívese Supremiéndose De formas Bien Dada estas modificaciones Voy a poner a consideración Este expediente Con las modificaciones Mencionadas Quienes estén Por la afirmativa Sírvanse Sírvanse A levantar la mano Bien Aprobado Por unanimidad En expediente 131 Barra 24 Con la modificación De su forma Pasa de declaración A resolución Y la modificación De su articulado Tome nota Secretaría Pasamos al siguiente punto Del orden del día Que es el punto 3 El expediente 132 Barra 24 El cual es un proyecto De Declaración Referente A que el Ejecutivo Municipal Cumplemente Los medios Necesarios A los efectos De la creación De liberos Forestales Cuyo autor Es la aconsejada Andrea Elizabeth Arroyo Del bloque JB Unión Trabajo y Progreso Por secretaría Se dará lectura Proyecto de declaración Visto La necesidad De generar Una forestación Y o reforestación De distintos puntos De nuestro Éxito Municipal Y contando Con instrumentos Legales Ordenanza Número 13 Barra 14 Programa de Deforestación Urbana Y defensa Del abogado Y 169 Barra 2022 Viveros Forestales Que permiten Que permiten Hacer Cumplir De las normativas Para una mejor Calidad ambiental En nuestra ciudad Y una coordinación Entre el municipio Y comunidad Por lo que es Indispensable Concretar La creación De liberos Municipales Y considerando Y considerando Que la forestación Nos brinda Un embellecimiento Urbano Permitiéndonos Una mejor calidad De vida Reducimos La contaminación Ambiental Dado que las plantas Árboles Son el pulmón De nuestro planeta Que una buena Distribución De árboles Dentro del Égido Municipal Pueden influir En las variables Locales Creando Microclimas Debido A los efectos Moderadores Que con el proceso De la fotosíntesis Que nos brindan Mediante La plantación De árboles Absorbiendo A la vez Los carbonos De sí Perdón Diseminados En el espacio Por vehículos Y otros Generadores De este elemento Que los árboles Fueran un rol De incontancia Reduciendo Los volúmenes De agua Provenientes De escondimientos En las precipitaciones Interceptadas Por sus follajes Que la creación De viveros forestales Nos permitirá Conservar Especias Nativas De la zona Permitiendo A los vecinos Abadecerse De las plantas Para la Reforestación Y o reforestación En nuestra zona urbana Que este proceso Que este proceso Lleva a envejecer Los frentes Y por entre A la comunidad Misma Permitiendo Brindar Un espacio De paso Más agradable En especial En las estaciones De primavera Verano Las cuales En nuestra zona Las temperaturas Son muy elevadas Que la importancia En la creación De los primeros Forestales Permitirá Al ciudadano Contar con Un servicio De abastecimiento De plantas Para ayudar En la forestación Urbana Masiva Rápida Y de bajo costo Dado que El proceso De reiterada Plantación Y cuidado Los brindarán Los propietarios Frentistas De nuestra ciudad Que dada la importancia Que tiene La preservación Y la magnitud De lo que Significa Los espacios Públicos Y los espacios Verdes Es Imprescindible La concientización Y compromiso De actores Sociales Conjuntamente En el municipio Del cuidado De los sectores Que mediante La creación De un nivel Municipal Permitirá Contar con Las plásturas Para la Forestación Y reforestación Y recambios De algunas Especies Que cuentan Por muchos Años O estén En estados Detallorados Evitando Así Posibles Accidentes Por ello El Consejo Deliberante De la ciudad De Joaquín De González Declara Artículo Primero Que se vería Con agrado Que el Ejecutivo Municipal Mediante La Secretaría De Obras Y Servicios Públicos Implemente Los medios Necesarios A los efectos De la creación De viveros Forestales Artículo Artículo De los viveros Forestales Estarán Ubicados En sargento Cabral Sin número Entre calles Primero de mayo Y veinticinco De mayo Contando Con un Precio De doce Por cuarenta Metros Cuatrocientos Ochenta Metros Cuadrados Y otro En calle Uno Sin número Del barrio El Bosque Con unas medidas De veinte Por cincuenta Metros Mil Metros Cuadrados Artículo Cuarto El vivero Municipal Contará Con especies De lapachos Rosados Sucias Blanco Amarillo Y morados Tipas Yucán Pata De cabra Fucsia Blanca Matizados Paraísos Sombrilla Paraísos Brasileros Siempre Verdes Ficus Para el Embellecimiento Urbano Así también Contarán Con plantas Autóctonas Como El quebracho Algarazón Vistón Y otras Variedades De la zona Que se puedan Usar Como Cortina De Contención En los Límites Del Ejido Municipal Que sirvan De protección A los Fuertes Vientos Que son Frecuentes En nuestra zona Artículo Quinto Remita Se coge De la Declaración Al Departamento De Estudio Municipal Sus Secretarías Y direcciones Para su Conocimiento Consideración Y Funcionamiento Del Presente Instrumento Artículo Sexto Comuníquese Ejecutese Públicese Y Archívese Artículo Séptimo Telefono Proyecto Presentado Por Reconsejar André Elizabeth Arroyo Muchas Gracias Auxiliar Bien Vamos a Dar Inicio Al Tratamiento Punto 3 El Expediente 132 Barro 24 Tienen La Palabra Señores Concejales Primeramente Hala Uso La Palabra Concejal Autora Del Proyecto Tiene La Palabra Concejal Arroyo Bueno Para Tratar Este Proyecto Es Imperioso Adentrarse En La Necesidad Que Hace La Ciudad De Joaquim González La Necesidad De La Plantación De Árgoles No Solamente En Las Veredas De Prácticamente Todas Las Casas De Nuestra Ciudad Sino También En Los Espacios Verdes En Las Entradas De Nuestra Ciudad También En Los Espacios Verdes Como Las Plazas Las Soletas Saben Porque Hay Una Necesidad También Debido A los Fuertes Calores A las Altas Temperaturas Que Tenemos Nosotros En Esta Zona De Anta Y Por Eso La Necesidad De Crear Este Rivero Municipal Para Para Desde Allí No Solamente Se Promocione El Cuidado Y La Plantación De Árboles Sino También Que Se Pueda Otorgar A Los Vecinos A Muy Bajos Productos Estos Árboles Que Lógicamente Se Lo va A Trabajar Junto Con El Lista Porque Tampoco Se Va A Poner Cualquier Árboles Sin Veredas Sino Que Aquellos Árboles Que No Levantan Las Veredas Que No Hacen Daño A Las Cañerías Árboles Que Sean Específicamente Para Veredas Ya Que No Solamente En El Casto Céntrico Sino En Los Bajos Nuevos Y Aledaños De Nuestra Ciudad He Podido Observar A Través De Los Recorridos Que Hice Que Hay Muy Poca Cantación De Árboles Es Más Hay Cuadras Completas Del Casto Céntrico De Nuestra Ciudad Donde No Hay Árboles Son Trayectos Muy Largos A Tener En Cuenta Que La Sombra De Los Árboles En El Verano Es Muy Inferiosa Sabemos Que Todos Los Vehículos Incluso Nosotros Cuando Caminamos Por Allí Como A Dos De La Tarde Se Siente El Calor El Hecho De Hacer Una plantación De Árboles O Replantar Árboles O Cambiar Árboles Porque También Hay Muchas Tardes Que Tienen Árboles Viejos Árboles Que Están Enfermos Y Es Necesario Cambiar Esos Árboles Y Poner Otros De Tal Forma Que Nuestra Ciudad No Solamente Se Envejezca Y Tenga Otra Imagen No Solo Para Lo Descontaminación Del Medio Ambiente Vamos A Tener Un Poco Más De Oxígeno Vamos A Embellecer Nuestra Ciudad Con Estos Tipos De Árboles Y Cuando Entramos A Hablar De Los Espacios Verdes Como Plazoletas Plazas A Tener En Cuenta Muchas De Nuestras Plazas Y Plazoletas Tienen Árboles Que Ya Son Muy Viejos Y Hay Que Hacer Una Reposición De Esos Árboles O Cambiarlos Directamente Entonces Por eso La Necesidad De Hacer Un Vivero Municipal Es La Necesidad También De Plantar Árboles En Las Fincas Adelanas Al Éxito Municipal O Al Casco Céntrico En Nuestra Ciudad La Marta Urbana Porque Tenemos Muchas Fincas Que Están Cerca Y Tengamos En Cuenta Que Las Fincas Que Son Productoras Que Siembra Al No Tener Cortinas No Hay La Contención Ni De Los Vientos Ni De Tampoco Los Agro Que Usan Para Sus Campos Entonces Por eso La Necesidad De También En Ese Vivero Hacer Lándulas Platines De Árboles Autóctonos Como Por ejemplo El Lacho Blanco El Colorado El Arrobo El Vitor Y Y Poder Otorgar A Estos Finjeros Estos Tipos De Árboles Para Que Ellos También Desde Su Lugar Puedan Plantar Estos Árboles Y Hacer Una Contención No Sobre Vientos Sino También De Los Agroquímicos Volátiles Que Llegan Hasta Nuestra Ciudad Por ello Era Importante Plasmar Este Proyecto Y Pedirles A Todos Que Puedan Acompañarlo Ya Que Hace Muchísimos Años Atrás Había Un Bilero Municipal Pero Bueno Luego Se Creo Que Ahora Es El Momento De Empezar A Trabajar No Solo Desde Consejos Deliberantes No Solo Desde El Municipio Con El Vivero Municipal Sino También Con Todos Los Vecinos Que Quieran Colaborar En Este Proyecto Para Cuidar Esos Árboles Porque No Solo Es Plantarlos Criarlos Y Ponerlos En Los Lugares Que Hagan Falta Sino También La Colaboración De Los Vecinos Que Van A Ser Ellos Que Van A Ser Beneficiados Con Estos Árboles Que Al Futuro Nos Van A Ayudar Muchísimo En Lo Que Es El Sobreado La Imagen El Embellecimiento De Nuestra Ciudad Guatimé González Estos Espacios Que Son Nombrados En Este Proyecto Son Bastantes Amplios Son Lotes Que Van A Ser Prestados A La Municipalidad Ya que Son Lotes Valdíos Los dueños Están Dispuestos A Prestarlos Para Que Los Puedan Trabajar Durante 15 O 20 Años No Hay Problema En Lo Que Es El Nivel Municipal Hasta Que De Alguna Manera El Municipio Pueda Obtener Su Este Proyecto A Futuro Para Que Nuestra Ciudad Pueda Estar Provista De Los Plantines Y De Los Árgoles Que Necesita Para Abastecerse No Solo Los Vinqueros Sino También Los Vecinos De Nuestra Ciudad Para Que Puedan Tener En Sus Dereas Eso Es Todo Señor Presidente Gracias Concejal Arroyo Antes Continuar Voy a Pedir ¿Está Bien Concejal? Bien Bien Continuamos Seguimos Con el Debate Si Algún Concejal Más Desea Hacer Uso La Palabra La Palabra Señor Presidente Tiene La Palabra Concejal Carmona Gracias Señor Presidente La La Ver Que Muy Buenos Proyectos Para Felicitar Al A Concejal Nosotros En nuestro Espacio Siempre Hemos Trabajado En el Tema De Los Árboles Incluso Una Sierta Capaña Fue Regrando Árboles Sería Muy Bueno Que Se Lleve A cabo Algo Así Lo Que Si Tenía Dudas Es Por El Tema De Blote Teniendo En Cuenta Que Al Ser Al Municipal Todo Lo Que Conlleve En Cuanto A La Parte Jurídica Bueno Acá El Concejal Pérez Manejamos Y bueno Usted Señor Presidente Teniendo En Cuenta Que Hay Lotes Municipales Uno Está Frente De La Antena Donde Está El Jardín Un Lote Tengo Entendido Que Es Ese Que Tranquilamente Se Lo Podría Realizar Más Que Nada Una Consulta Porque Estos Son Propietarios Que No Están Vinculados A La Parte Municipal También Sería Bueno Que El Ejecutivo Trabaje En Conjunto Que Es Verdad Hay Veredas Que No Tienen Ningún Árbol Y También Poder Incentivar A Los Vecinos Que Por Lo Menos Pongan Un Árbol Y Que Le Condenen O O O O Le No Le Den A Favor Algún Impuesto Municipal Ya Sea Por Seis Mes O Por Un Año Aquellos Vecinos Que Pueden Colocar Un Árbol En Su Casa Porque Es Real Que No Tenemos La Parte De 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 En Cuenta Que Tenemos La Ruta 16 Que No Hay Un Árbol De Cortina Y Entonces Sería Bueno Incentivar A Los Propietarios Que Sería Muy Bueno eso Y Obviamente Acompañar Mi duda Era puntualmente En el espacio Donde está Establecido Acá En el proyecto Nada más Señor Presidente Gracias Concejal Carmona Un Concejal Más Desea Hacer La Palabra Tiene La Palabra Señor Presidente Tiene La Palabra Concejal Pérez Gracias Señor Presidente Si Básicamente Respondiendo A Consultas De Concejal Carmona Y era Algo Que Iba A Ser Alusión Ya Lo Había Marcado Aquí En Proyecto De Porcín No Más Creo En Primera Intancia Que Deberíamos Pasar Un Cuarto Intermedio Para Darle La Forma Correcta Porque Porcín No Más O sea El Espíritu Del Proyecto Es Muy Bueno Con El Tema De Los Árboles Se Ha Visto E Incluso Se Ha Visto En Estos Días Que Hubo Debate Con La Cuestión De Que Había Vecinos Dueños Propietarios De Inmuebles Por Supuesto Que Cortaban Los Árboles Desmedidamente Afuera Y así Cortaban También La Sombra Para Estos Días Que Se Vienen Bastante Caluroso Entramos En Un Debate También Dar Fe Por Supuesto Que Han Venido Trabajando Desde Muchos Sectores Con El Tema Los Árboles Y Era Un Muy Buen Punto A Tratar Pero Habría Que Dar Un Poquito Más De Forma Porque Si Si Viene Un Proyecto De Declaración Que Estaba Mal Que Habría Que Corregir Algunas Cositas Con Respecto A La Redacción En Su Forma En Su Palabra Sino También El Artículo 3 Cuando Habla Casualmente De Los Viveros Que Estarán Ubicados En Sargento Cabral Bueno Ya Da Una Ubicación Exacta Básicamente Primero Deberíamos Corrobrar En Ese Caso Si Hay Un Contrato De Comodato Hacia El Municipio O Si Es Yo Creo Que Es Un Terreno De La Concejal Autora El Proyecto Si No Me Equivoco Después Ya me Puedo Corregir Como También El Barrio Boque Con Unas Medidas De 20 Por 50 Creo Que También Son Concejales Creo Pero No Podría Ir Insertado En Este Proyecto Si No Me Equivoco También Presidente Porque No Estaríamos Recibiendo El Instrumento Legal Donde Hablaría De Cómo Recibe El Municipio Este Inmueble Estos Inmuebles Ya Sea Por Una Donación O En Forma Incomodato Que Sería Un Préstamo O Lo Compra O Lo Podría Poner En Otro Lugar Como Dice Concejal Carmona Que Tenemos Que Municipio Tiene Varios Inmuebles Y Y Después Tampoco Podríamos Hacer El Tema De La Escuche A La Concejal Autora Del Proyecto Que Decía Que Sería Bueno Empezar A Forestar En La Finca Conitante Porque Eso También Es Parte Privada Porque De Ellos Ya De La Finca De Dicho Propietario Así Que Tendríamos Que Rever También Esas Cosas Si Bien En La Ruta Ya También Entramos En El Tema Con Vialidad O O Está Hermoso El Proyecto Pero Hay Que Dar Una Forma Clara Eso Si Porque Si No 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 Va A Caminar Legalmente También Habla De Que Ejecutes En El Artículo 6 Y Este Proyecto No Ejecuta También Tendría Que Ejecutar Una Partida Diciendo De Donde Vendría Así Que Bueno Más Que Nada Por Eso Para Que Hacer Una Emocion Concreta Para Pedirle El Cuarto Intermedio Por So Después Si Quieren Empezar Mis Compañeros Guantes Y Dar Forma Señor Presidente Para Que Saga De Una Manera Correcta Creo Que Habría Que Suprimir Algunos Artículos O Cambiar El Proyecto De Forma Directamente Gracias Tiene La Palabra Concejal Sarmiento Para Acompañar La Conción Del Concejal Carmona Ya Que Existe Un Antecedente Se Creó Un Merendero En Un Barrio Con Permiso Del Propietario No Duró Mucho El Merendero Si Un Merendero Municipal Y Se Tuvieron Que Cerrar Las Puertas Porque El Propietario No De Rueda Salvas Después De Una Fuerte Inversión Desde Municipio Del Propietario Del Propietario Y No Lo De Patrimonio Creería Que Tenemos Que Podrever Y No Se Modificar Algunos Artículos Del Proyecto Y No Hay Ninguna No Hay Ningún Problema Desde Acá A 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 El Espíritu Del Proyecto Muchas Gracias Concejal Sarmiento Si nadie Más va a hacer Uso De la Palabra Voy a poner A consideración La moción Del Concejal Pérez De pasar A un Cuarto Intermedio A fin De Analizar El Articulado De Este Proyecto Bien Quienes Tenen Por la Afirmativa De Esta Moción Sirvanse A levantar La mano Bien Aprobado Por Unanividad La Moción Y Siendo Horas 22 Y 04 Minutos Pasamos Un cuarto Intermedio Bien Siendo Siendo Las Horas 22 Y 10 Minutos Regresamos Desde el Cuarto Intermedio Y voy A Pasar A dar Lectura A como Quedaría El Articulado Del Presente Proyecto De Declaración A fin De que Después Sea Sometido A Votación Esto En base Al Análisis Que se Hizo Midecesamente En el Artículo En el Cuarto Intermedio Bien El Artículo Primero Quedaría Como Está Que se Vería Con Agrado Que El Ejecutivo Municipal Mediante La Secretaría De Obras Y Servicios Públicos Implemente Los Medios Necesarios A los Defectos De 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 Pilar O Forestal El Artículo Segundo Quedaría Redactado De De Siguiente Manera Que Se Vería Con Agrado Que El Municipio De Joaquín B. González Realice Convenios Con El Intra De 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 Coordinar Actividades De Concientización Y Capacitación Para La Concreción Del Libero Forestal Como Así También Para El Tratamiento Y Plantación De Las Especies El Artículo Tercero Quedaría Redactado De 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 Estalaciones De 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 siguiente manera, que se vería con agrado, que el vivero municipal cuente con especies de apacho, rosado, fucsia, blanco, amarillos y morados, tipas, yuchán, pata de cabra, fucsia, blanco y matizado, paraísos sombrillas, paraísos brasileros, siempre verdes y ficus para el envejecimiento urbano. Así también con plantas autóctonas como el teoracho, algarrobo, bistol y otras variedades de la zona que se puedan usar como cortinas de contención en los límites del ejido municipal, que sirvan de protección a los fuertes vientos que son frecuentes en nuestra zona. El artículo quinto quedaría redactado de la siguiente manera, remita a copia de la presente declaración al Departamento Ejecutivo Municipal, sus secretarias de direcciones, para su conocimiento y consideración. Se suprimiría el artículo sexto y el artículo séptimo quedaría como sexto de forma. Bien, nada ya establecidas estas modificaciones al articulado, voy a ponerlo en consideración. Quienes estén por la afirmativa de la aprobación del expediente 132 barra 24 con las modificaciones subarticuladas, sirvanse a levantar la mano. Aprobado por una unidad el expediente 132 barra 24 con la modificación de su articulado. Bien, para finalizar tenemos como punto 4 el expediente 139 barra 24 que es una nota de la señora Nélida Victoria Franco, la cual refiere a la solicitud de escrituración para ser tratado sobre tablas. En dicha nota, esta vecina nos plantea la necesidad de escrituración de un nomenclado castastral ubicado en el Departamento Andas, Joaquín de González, sección C, Sanzana 18B, parcela 8, matrícula castastral número 13279. La misma nos remite boleto de compra-venta, posesión a título de dueño y nos recibe pagos cancelatorios del precio del terreno e incluso de pago de trámite de escrituración ya efectuado en el año 2020. Bien, ingresado a este expediente voy a hacer una moción concreta de que el mismo pase a la comisión de legislación, petición, acción social, subcomisión centro y vecinal para su análisis. Dado que dicha comisión también tiene un expediente similar, entiende que los mismos se han tratado de manera conjunta y poder dar una respuesta a estas petitorias. Bien, voy a poner a consideración esta moción. Concejales, quienes estén por la asignativa para que dicho expediente pase actitud de comisión, sírvase a levantar la mano. Bien, por decisión unánime, el expediente 139 para 24 pasa a la comisión de legislación, petición, acción social, subcomisión centro de la comisión de salud para su análisis. No habiendo más puntos por tratar, diciendo horas 22 y 15 minutos el día martes 3 de septiembre del año 2024, contando con la presencia de los señores y señoras concejales. Concejales, vicepresidente primero, concejal Luis Roberto Sarmiento, concejal, vicepresidenta segunda, perdón, concejal Manuel Cintia Ramonacajal, concejal Juan Manuel Medina Carmona, concejal César René de los Castro, concejal Néstor Sebastián Pérez, concejal Andrea Elizabeth de Arroyo, concejal Cristian Rafael Sarabia, docente con aviso, concejal Manuel Jesús Sosa, quien dio parte de enfermo y a quien le enviamos una pronta recuperación. Se da así por finalizada la sesión ordinaria número 23, barra 2024. Agradecemos, perdón, sesión ordinaria número 24, barra 2024. Agradecemos la presencia y labor del personal administrativo, a los medios de comunicación y al público en general. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.